Pues en la Corte Suprema de Justicia tendrán mucha actividad el día de hoy relacionada pues a esta solicitud oficial por parte del gobierno estadounidense en petición de extradición del exmandatario hondureño. Se ha determinado según el numeral cuarto del autoacordado de fecha 11 de junio del 2013 que nos establece de forma específica que se designará juez natural, quien determinará la procedencia o no en relación a esta solicitud de extradición y nos manifiesta que ordenará la orden de aprehensión o captura en contra del solicitado mediante un auto motivado, o sea razonado. De ahí pues esta orden de captura se pondrá a la orden de las autoridades policiales competentes que se encuentran en los alrededores o afuera de la casa de habitación del exmandatario para darle cumplimiento, darle detención, captura y posteriormente remitirlo ante el juez natural para que le ponga en conocimiento de los hechos por los cuales está siendo solicitado en extradición. ¡Gracias!